¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a decorar juntos mi mesa de comedor y por supuesto vamos a estar utilizando unos elementos súper lindos, súper económicos, súper fáciles, además que se van a ver espectaculares. Te voy a dar esas ideitas para que puedas decorar tu mesa más ahora con los tonos primaverales, esa temporada de primavera que se aproxima. Espero que por favor te manténgase ahí conectadita a mi canal o conectadito a mi canal para que puedas ver esta decoración a ver si de pronto tomas algunos tips para que puedas hacerlo también en tu casita. Muchísimas gracias a todos los que día a día se suscriben a mi canal y que están pegaditos tanto a los shorts como a los videitos que siempre estoy subiéndoles ahí. Bueno, hoy les voy a dar estos tips muy muy fáciles. Acompáñenme y vamos a decorar juntos mi comedor. Y bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es darle una buena limpieza o limpiar muy bien toda la mesa de nuestro comedor para después ir colocando todas las decoraciones. Esta tiene una base de vidrio y si notan es blanca, totalmente blanca, pero entonces siempre ella tiende a pues siempre cae como el polvito o el mugrecito. Yo estoy utilizando este producto que es el Sanitol. Es un desinfectante multiusos muy muy bueno. La verdad es que a mí me encanta. Es sin cloro. Además que sirve para pues el tema de las bacterias. Y por supuesto limpia y desinfecta. Tiene un olor a eucalipto espectacular. A mí me encanta. Por supuesto te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, con esto y un pañito de estos de Scott voy a empezar a limpiar mi comedor. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas y chicos, bueno después que hemos limpiado muy bien el comedor, miren, ya lo hemos despejado y lo hemos limpiado. Tú puedes utilizar el producto de tu predilección. Yo simplemente te recomiendo el Sanitol. Puedes usar el Lysol o puedes usar el vinagre o puedes utilizar cualquier otro detergente que utilices. Bueno, ya ahora vamos a comenzar. Ya te voy a mostrar los elementos que vamos a colocar sobre la mesa. Y bueno chicas, miren, he retirado todas estas dos sillas que tenía aquí para que ustedes tengan como una visión, una mejor visión de lo que es el comedor en sí. Y bueno, ahora vamos a empezar, ya después de haberlo limpiado, a colocar algunos elementos que son indispensables. Primero vamos a colocar un camino de mesa. En este caso voy a utilizar un camino de mesa gris para que pueda de pronto tener ahí como que esa armonía con las sillas, con el cuadro, con el reloj que tengo en la pared. Entonces acompáñame a colocar ese primer elemento. Chicas y chicos, miren, estoy utilizando, voy a utilizar este camino de mesa. Este camino de mesa ustedes lo consiguen en las tiendas del Dollar City. Miren el grabado tan hermoso que tiene este camino de mesa. Además que es súper económico. No necesariamente tienen que conseguir o comprar cosas demasiado costosas y más como está la economía actualmente. Miren qué lindo, mírenlo así. Y este es el camino de mesa que voy a estar colocando. Este gris, como es un gris, como un gris ratón, algo así. Bueno, no sé, un gris más opaco, más oscurito. Pero tiene estos pequeños detalles en dorado, como algo brillanticos. Miren qué lindo, en puntitos plateados, no dorados, plateados. Mírenlos, qué lindos. Y bueno, este es el que vamos a estar colocando aquí de esta manera. Prácticamente tratando de centrarlo bien sobre nuestra mesa. Tratamos de centrarlo y que las puntas nos queden prácticamente bien ubicadas con las sillas de las esquinas. Entonces lo estiramos muy bien y lo vamos colocando. Bueno, después de eso también vamos a colocar unos platos base. Bueno, vamos a colocar unos platos base y les voy a mostrar esos platos. Disculpen que me agache de esta manera. Y bueno, chicas, miren. Y chicos. He colomprado y he conseguido estos platos. Miren que es como un gris más claro. Estos platos lindísimos los conseguí en unas tiendas que aquí en Colombia se llaman Falabella. Y esas tiendas tienen variedades de platos hermosos en todos los tonos, en todos los, bueno, los colores, en todas las gamas. Esos platos, aquí conseguí seis platitos. Y este plato tiene un precio de $9,900 pesos en las tiendas de Falabella. Pero yo creo que en otros países los puedes conseguir. Incluso en las tiendas creo que hasta del dólar también los consigues. Bueno, entonces voy a estar ubicando cada plato de esta manera. Entonces vamos a ubicar cada plato en cada puesto. En cada puesto los vamos a ir ubicando. De tal manera que te queden bien ubicaditos. Ya te voy a hacer una toma más de cerca de cómo vas a ubicar estos platos. Y bueno, chicas y chicos, miren cómo ya tenemos ubicados los platos en cada uno de los puestos. Miren el contraste que hace con el camino de mesa. Miren lo que lindo, que lindo, que lindo. Bueno, a continuación vamos a ir colocando estos otros platitos. Miren los que lindos, aquí se los voy a acercar. Miren, estos platitos son súper económicos. Los conseguí en las tiendas de Dollar City. Son platitos de melanina, no son platos de vidrio ni de cristal. Pero miren que realmente son muy llamativos. Tienen un tono realmente... Hacen un buen contraste con el gris, con el blanco. Además, que van a decorar muy bien este espacio. Miren, lo vamos a ir colocando de esta manera. Ya ahí, en cada uno de los puestos. Los vamos a ir colocando. Por este ladito también. Ahí los vamos a ir colocando. Y miren qué bello se ve. Díganme, chicas, y también chicos, ¿no? ¿Cómo les parece este contraste tan hermoso? Miren cómo va quedando el contraste. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, pero ahora, para dar un punch de color, un cambio, y por supuesto, para darle ese toque primaveral a la mesa, voy a colocar sobre ellos, miren, nada más y nada menos, estas hermosas tacitas. Estas sí son de cerámica. Miren esta belleza. Miren, estas tazas las conseguí en la tienda Casa Ideas. Esta es una tienda chilena que ya se encuentra acá en la ciudad de Bogotá. Estas son aptas para microondas o lavavajillas. Y miren qué belleza. Miren ese tono como amarillo mostaza. Es una belleza. Y miren, vamos a ir colocando acá. Las vamos a centrar. Y les cuento que estas tacitas les dan un toque bellísimo. Miren ese, como ese contraste, esa combinación tan hermosa que le da a tu comedor. Miren, ¿no? Miren la qué belleza. Estas son ideas, chicas y chicos. Estas son ideas que ustedes pueden ir adoptando en sus casitas para decorar sus comedores para esta temporada de primavera. Y miren qué linda. Miren qué lindo. Miren ya así nomás cómo queda de hermosa la colocación de los platos sobre nuestra mesa de comedor. Y bueno, para hacerlo muy, muy sencillo, pero muy linda la decoración. Miren, tengo estos hermosos candelabros. Estos candelabros los conseguí también en la tienda de Casa Ideas. Miren, les compré esta velita blanca y voy a colocar una velita de un lado y esta velita del otro lado. Miren. Ahí ustedes la van más o menos centrando para que ustedes vean cómo va quedando. Y bueno, ahora les voy a mostrar qué vamos a colocar en el centro, qué es lo que le va a dar el realce y como ese toque hermoso a esta decoración ya para finalizar este video. Y bueno, chicas, miren, he conseguido esta linda base en un tono gris, también ratón, pero entre claro, como rústica, como amaderada rústica que me pareció hermosa. Miren la qué belleza. Y he puesto adentro una basecita de vidrio. A esta base de vidrio le coloqué unas lucecitas que ahorita te voy a mostrar cómo queda. Y miren, he comprado y he conseguido en las tiendas del dólar estos hermosos, esas hermosas flores. Mirenlas qué belleza. En unos tonos amarillos, como tipo primaverales. Miren, tiene un poquito de naranja. ¿Cómo les parece? ¿Cierto que son preciosas? Mírenlas qué belleza. Miren qué belleza. Ahí está mi perrito que no puede faltar, ¿no? Miren esa belleza, el contraste con las hojas verdes. Y esta la vamos a colocar en el centro de nuestro comedor para dar el toque final a la decoración. Miren, en esta forma vamos a ir organizando las flores. Miren qué belleza. Y ya les voy a hacer una toma final prácticamente de cómo nos va a quedar y cómo nos ha quedado nuestro hermoso comedor. Y bueno, chicas, miren cómo ha quedado esta decoración. Muy sencilla, pero muy hermosa para esta temporada primaveral. Miren, miren, miren estas flores tan lindas que conseguí en las tiendas del dólar. Y ustedes se van a impactar con el precio. Cada flor, cuatro mil pesos. Cada flor me salió en cuatro mil pesos. Miren, esta base la conseguí en las tiendas al costo. Pero miren esa belleza. Miren cómo nos ha quedado de lindo, de vestido nuestro comedor. Y miren cómo contrasta realmente esas flores con esos tonos primaverales, amarillos, mostazas, un toquecito de naranja blanco. Bueno, en fin, miren esa belleza, chicas y chicos. Bueno, espero les haya encantado esta decoración. Espero haberles sido muy útil con algunos tips para que ustedes también puedan decorar su comedor. Y bueno, espero que siempre estén conectaditos ahí a mi canal. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Y bueno, como siempre les digo, les mando un beso y un abrazo gigante. Y bueno, siempre estén pendientes ahí hasta un próximo video. Aquí los dejo con estas tomitas de la decoración del comedor para primavera. Y bueno, hasta muy pronto. Bye, bye. Chau.